Uribe Opositor, Editorial Los Irreverentes, Jueves, Mayo 24, 2023 El ex vicepresidente Vargas Lleras sirvió el debate respecto de la condición de opositor o no del Dr. Uribe Vélez. En palabras del jefe máximo de Cambio Radical, Uribe fue beligerante en otras épocas pero ahora silencioso con Petro. Por la razón que sea, es verdad que para muchos ha resultado sorprendente el tono y la suavidad con la que Uribe ha actuado frente a las monstruosidades del gobierno social comunista de Petro. De hecho, un contrato de evidencia se opone a que sus seguidores utilicen la calificación de comunista para referirse al mandatario colombiano. En uno de sus talleres monólogos, paró en seco a un humilde participante que, en uso de su libertad de expresión, recordó el pasado guerrillero de quien lleva las riendas del Colombia. Es ridículo aseverar que Uribe es petrista o lo que está haciendo mandando al gobernante colombiano, pero también riñe con la realidad decir que el jefe del centro democrático es un opositor. Sus actitudes, sus intervenciones, sus planteamientos son los de un crítico tibio, más no los de un dirigente que con verticalidad y ardentía se enfrenta a un régimen oprobioso que día a día destroza los pilares de la democracia y en las libertades colombianas. Uribe les tendrá motivos personalísimos por los cuales escogió el camino de la cohabitación o de la tolerancia frente a Petro. Eso, que merece ser respetado, deja en libertad a quienes en el pasado creyeron y confiaron en él para depositar su respaldo político en alguien que efectivamente libere una oposición al modelo que está carcomiéndose al país. En un trino, Uribe trata de responder el planteamiento de Vargas Lleras, recordando sus ataques feroces a Santos, su supuesta distancia de Duque y su aparente oposición a Petro. Pero los hechos hablan por sí mismos y, con frustración, hay que decir que el expresidente colombiano en esta ocasión falta la verdad. Él no se está comportando como un antagonista. Y esa actitud, dubitativa, melosa, si se quiere, seguramente pasará factura a las elecciones venideras donde el centro democrático muy posiblemente volverá a sufrir una tremenda paliza. Los electores no son ni tontos ni ciegos. Petro está corriendo solo. En las elecciones no tuvo un rival de peso y en el ejercicio del gobierno no tiene un titán que lo enfrente. Los ciudadanos en solitario, haciendo uso de las herramientas que están a su mano, como las redes sociales, ejercen la oposición sin que una de las tales figuras políticas los liere o los acompañe en esta gesta.